Atrévete, te, te, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hiper, préndete, sácale chispa al estarte. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres callejera, street fighter, cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia, que te voy a inyectar con la bacteria, pa' que te envuelta como machina de feria. Señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal, que va a explotar como fiesta patronal, que va a explotar como palestino. Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos, por debajo de la falda como un submarino, y te saca lo de indio taíno. Ya tú sabes, en taparrabos, mamá, en el nombre de abueguaná, no hay más na' para na' que yo te voy a mentir. Yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil, y tú viniste a Amazónica como Brasil, tú viniste a Matala como Kill Bill, tú viniste a beber cerveza de barril, tú sabes que conmigo tú tienes refill. Atrévete, tete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, déjate taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter, préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres callejera, street fighter. Del hello, deja el show, súbete la mini falda, hasta la espalda, súbetela, deja el show, más alta, y ahora vamos a bailar por todas las altas. Mira nena, quieres un zippy, no importa si eres rapera o eres hippie, si eres de Bayamón o de Guaynabo City, conmigo no te pongas... ¿Sabor? Consíguete una buena compañía para ver las estrellas, asume y en vez de porquerías consume cosas bellas. Mamá lloró en la tarde, papá lloró en la noche, mamá teleteatros, papá telete noches, el gato ni se entera, él siempre está por fuera, se sienta en el portal a esperar a su amor. Se sienta en el portal a esperar a su amor, se sienta en el portal a esperar a su amor. Consíguete una buena compañía para ver las estrellas, consíguete una buena compañía para ver las estrellas, mamá dice que horrible, papá dice que horror, el negro y el vil mar ríen con amor, señor.